Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a la alineación Tomo conciencia del espacio que me rodea del cuerpo que habito y de mi propia respiración y visualizo por debajo de mis pies una luz el anclaje de mi cuerpo en forma de una chispa divina y la enciendo como un fuego Siento esta chispa divina ascender a mis tobillos Visualizo Un fuego entre dos lagos uno en cada pie Sintiendo la luz ascender por mis piernas en forma de dos ríos uno blanco y uno azul Enciendo la fuerza de estos dos ríos en mí y siento la chispa acompañar el agua hacia las rodillas Reconozco aquí Los dos ríos blanco y azul Unir ambas historias Observo el desierto a su alrededor Calentando con el fuego de la arena Femenino y masculino se unen aquí para crearme a mí Y enciendo este fuego en mi historia Observo este fuego Ascender junto al camino de agua A la serpiente de luz Hacia mi chacra raíz Hacia mi chacra raíz Uniendose en la fuerza Madre y padre Creador y creadora Sus fuerzas se encienden en mi fuego y mi agua Enciendo esta chispa Activando la serpiente de luz Con profunda respiración Haciendo esta serpiente a mi sacro Observo las islas de la creación La fuerza de la madre Isis Gestando la humanidad Su fuerza vive en mí Reconozco el poder creador Y enciendo el templo de la creación en mí Libero la fuerza hacia el plexo entre las luces entre las luces y las sombras Siguiendo la serpiente de luz el nilo dentro de mí Enciendo la luz del yo soy del yo soy Los templos del ser Enciendo el ser que yo soy Con sus sombras y sus luces Y radio Haciendo Haciendo En este río de luz Hacia el corazón Y enciendo en mí el gran cubo de la creación El hogar de la luz Hartford Y desde la vida y el amor Irradio la flor de la vida Que se expande en este río y sus aguas Y enciendo la vida en mí Asciende la serpiente de luz y agua a través del chakra laringeo Enciende los doce rayos de la luz en todas las direcciones a través del sol del aprendizaje y la enseñanza de la verdad del universo se enciende en mí Enciendo la luz en la enseñanza aprendizaje de lo que soy haciendo la luz y el agua de este río divino hacia mi tercer ojo Y observo en mis ojos los ojos de la esfinge que contemplen aquello que realmente soy mi verdad más profunda enciende al león al guardián de mi conciencia Y el ego abriendo este río en un delta de luz Enciendo enciendo mi corona en el brillo de todos los ríos que componen el delta de este nilo interno Y en el centro las pirámides los octahedros que me conectan a todas las dimensiones del ser Enciendo esta semilla de mi espíritu Reconozco aquí y ahora que este es mi camino iniciático El camino iniciático de todo el mundo de toda la humanidad viviendo dentro de mí Yo soy el camino sagrado del Nilo Yo soy quien diseña este camino ron 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 ah Yo soy el diseñador universal Yo soy, yo soy, yo soy Inspiro profundo y comienzo a acariciar, masajear todo el cuerpo Reconociendo este camino físico que transito Y cada uno a su tiempo, vuelve aquí y ahora Bien Y activado el camino iniciático, el río Nilo dentro de nosotros Comienza nuestra semana del camino Gracias por estar aquí un día más Y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!